12 huestados y nos faltan dos, otros 12 huestados del niño. Son el niño adulto, N.A. se llama, niño adulto, al que vamos a bautizar con el nombre de niño investigador. Y el niño niño, niño niño, que también... Son cuatro, son cuatro. El niño troquelado se divide en dos, rebelde y sumiso. ¿El niño padre se lo hizo rebelde? Bueno, lo que pasa es que hay veces que los dos se juntan. No es que sea un tercero, es que esos dos están revueltos en una misma persona. Y a veces tiene actitudes rebeldes según el humor que está o según de qué color le salió la luna, o si hace frío o calor, o si comió rico o no, o si su esposa le hizo bonito el amor o no lo peló. Entonces va a andar cambiando de acuerdo a las circunstancias interpersonales entre esos dos polos. Y eso ya es una neurosis mayor. Pero volveremos sobre ese punto en su momento. Avanzando en la exposición de los niños, tenemos entonces el niño adulto, que también vamos a conocer como niño investigador, y el niño niño que vamos a conocer con el nombre de natural o narcisista. Comenzamos por el último, por el NN, niño niño, natural o narcisista. ¿Cómo es un niño narcisista? Ni sumiso ni rebelde. El niño narcisista natural es valemadrista. No se compromete con nada. ¿Qué es lo único que realmente le interesa al niño narcisista? El placer. Pasársela bien. Una buena cama, una buena fornicada, una buena droga, un buen chupe, un buen antro, un buen despapalle, una buena conilona, un buen viaje, una buena diversión, un espectáculo formidable de música, luz y sonido, generalmente con sus ruidos diabólicos ahora tan acostumbrados, que van a poner en acción ciertos niveles cerebrales que se llaman sistema límbico, en donde las personas se vuelven sensuales, agresivas y tienen hambre de alcohol y de drogas. Para eso se inventó la música psicodisléptica. Generalmente conocida como pop o heavy metal y que hay de diferentes categorías y dimensiones, desde algunas que son un tanto light hasta otras que son extremadamente gruesas y dañinas. como del grupo ese de un país nórdico, Marduk o algo así, que incluso su entrada a América Latina le fue prohibida por ser tan satánicos, tan malévolos. En Guatemala no los dejó entrar y por fortuna tampoco México. Entonces, el niño natural o niño narcisista, lo único que le importa en la vida es pasársela bien. Su criterio esencial es la búsqueda del placer. No importa que el placer que consigue sea un placer inmoral. Su criterio es, me gusta, es bueno. Me gusta y me divierte a todo dar. Oye que no, que es pecado. ¿Qué es pecado? Ay, no seas atrasado de noticias, eso ya no se usa. ¿Cómo que pecado? Hablando de pecado en el siglo XXI, estás atrasado. Nos dicen peor, por supuesto, ¿no? Con la palabra favorita, que si pasamos un escáner auditivo por todos estos países, ¿cuál es la palabra que más se escuche? Wey. Por eso cuando yo llego a un salón de prepa o secundaria, paso lista así. A ver, muchachos, vamos a pasar lista. Wey 1, wey 2, wey 3, wey 4. Ay, maestro, ¿por qué no dice tan feo? Pues no oigo otro término, ¿eh? Es la única palabra que oigo desde que llegué. Entonces, a este narcisista le encanta hablar porquerías, le encanta ofender, le divierte hacer burla de cuanta cosa se pueda burlar, le divierte la irreverencia, pero no por rebeldía, sino por placentejo, por divertido. Su único criterio, repito, es el hedonismo. Bueno, ¿qué significa la palabra hedonismo o hedonista? El hedonismo es una corriente filosófica que dice que sólo lo placentero es bueno, o que el bien se define como aquello que me causa placer. Es así que cualquier cosa molesta no es placentera. Luego, para el hedonista, las cosas más valiosas de la vida no son buenas, son malas. Es mala la lectura, es malo el esfuerzo, es mala la religión, es mala la ley de Dios, es malo el cumplimiento del deber, es malo el ejercicio, el deporte, es malo pagar deudas, es malo no comprar todo lo que se me antoja. Si el criterio es el placer, ancha es castilla para cualquier delito. Desgraciadamente hoy la inmensa mayoría de los jóvenes viven así, viven para el placer. Su criterio es, me divierte, me gusta, va. O a ver, ¿estoy exagerando? ¿O así sucede? Incluso a los más jóvenes se los pregunto. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo? A ver, yo no soy ningún mochilón, no puedo presumir de una juventud muy recta, yo pasé por esa etapa, por fortuna ahora me sirve de experiencia, para platicarles a todo lo pasado cuál es la enorme desventaja del narcisista, del que busca el placer como criterio fundamental de su vida. El riesgo fundamental es un alto sentimiento de vacío. La palabra elegante es vacuidad, del inglés vacuum, vacío. El que busca el placer acaba por tener un terrible sentimiento de soledad, un insoportable sentimiento de estar vacío por dentro. Mientras más placer consigue, mientras más diversiones busca y logra, mientras más drogas, más alcohol, más sexo, más diversión, más reventón, más antro, más libertad, entre comillas, su sentimiento se va acrecentando hasta llegar a un absoluto estado de vacuidad. Hasta un absoluto y permanente estado de sensación, de estar vacío por dentro, emocional, intelectual y afectivamente. Como terapeuta les puedo decir, el que tiene más de dos mujeres, o sea, más de una, perdón, está solo, no está acompañado, nunca va a estar acompañado. El verdadero amor es monógamo. El verdadero amor es leal a una sola persona. El que tiene más de una, está condenado a no amar a ninguna y no ser amado por ninguna. En ambos sexos, en ambos sentidos. Entonces, el problema, además, hay otro problema. Generalmente, todo lo que me gusta, o hace daño, o mata. No solamente genera un sentimiento de vacuidad, un sentimiento de alto vacío. El placer irrestricto, o mata, o hace daño. De hecho, sabemos que hoy la medicina mundial, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo les llama a ciertos grupos que viven para el placer y la diversión sexual? Los llama grupos de alto riesgo. Así les llaman. Los grupos de alto riesgo son los que se enferman de SIDA. Hay que acentuarlo bien, no es SIDA, es SIDA. Son los que se enferman de depresión mayúscula profunda. Los que transmiten enfermedades que luego no se hayan curas para ellas. Los que se suicidan más que nadie. Esos grupos tienen un altísimo porcentaje de suicidio. Los que no logran una relación estable jamás, porque andan de flor en flor. Como dice la cancioncita esa de My Way, jamás hubo para mí un amor que fuera importante. Qué grueso, ¿no? Todo esto es justamente lo que busca el niño narcisista porque creció como plantita silvestre. ¿Cómo se fabrica un niño narcisista? No le pongan límites. Denle un celular a los tres años, y un iPad a los cinco, y un automóvil a los trece. Y si lo choca, pues denle otro. O páguenle el desaguisado. Déjenlo fumar drogas, o ingerir drogas sin ninguna consecuencia. Que haga lo que se le pegue la gana para no tener choques con él. Así está creciendo la niñez y la juventud de este país. Y les voy a dar una cifra imposible de negar. La cifra es que Estados Unidos consume, siendo solo el 6% de la población mundial, Estados Unidos consume el 60% de la droga que la tierra produce. El 6% de la población mundial, estamos hablando de 325 millones de habitantes, consume más de la mitad de la droga que la tierra produce. Incluyendo México, Colombia, Venezuela, Afganistán y todos los países productores de droga. ¿Y entonces están profesionalistas y están ricos y todos ricos y todos y todos y todos ricos ricos y todos y todos ¿Cómo crece entonces un niño natural? Un niño narcisista es una personita a la que nunca se le pusieron límites, nunca se le pusieron consecuencias a sus acciones, nunca se le prohibió nada, siempre hizo lo que se le pegó la gana, siempre tuvo el poder para decir no o decir sí pero a lo que le gusta, no a lo que le conviene. Exacto, también el niño narcisista crece sin amor a la patria, sin amor a Dios, sin amor a sus padres, sus padres pueden ser un premio Nobel, un deportista famoso, pueden ser un personaje de la farándula que gana millones y millones de dólares, puede ser de gran renombre, de gran lujo, de gran vida, eso no importa, lo que importa es que ese niño independientemente de si es muy pobre, pobre, de clase media o de clase super rica, creció sin límites, creció sin restricciones, creció de modo caprichoso y haciendo siempre su santa voluntad, no es ni rebelde ni sumiso, es valemadrista, es narcisista y solo vive para el placer. Si tenemos cerca uno de esos, pues hay que comenzar por ponerle límites, de este tipo de tema hablaremos el sábado, cómo se pone un límite, cómo se cobra un límite, cómo se negocia o se fija un límite, que es una de las formas verdaderamente profundas y casi milagrosas de educar, poniendo límites y negociando o imponiendo a veces consecuencias para evitar que esa personita siga convirtiéndose o siga graduándose en un doctorado de narcisismo que lo va a llevar al alto vacío y con mucha frecuencia a contraer enfermedades irreversibles, incurables y a vivir el altísimo riesgo que tiene ese grupo de personas que es el suicidio o la depresión psiquiátrica endógena mayor. Todos esos azotes son propios del niño narcisista. Entonces, si ponemos a los tres personajes que hemos visto juntos, ¿a quién le va peor? A este. Es mucho peor el narcisista que el rebelde o que el sumiso. Su destino es más dramático, es más trágico que el de los otros dos. Bien, pregunta, Pepecín. De lo que comentaba de que los encostados son transitorios o que son fluidos, estamos hablando de que no puede, no creo que es una persona 100% adulta. O niño. Ah, o niño, no, no hay. El peor de los niños, niños, de vez en cuando tiene su adultito. Sí, correcto, ¿no? Entonces, podríamos decir que todos tenemos un poquito de dinero. Sí, todos podemos un poco. En el momento que tomamos una decisión, por ejemplo, con la comida. Porque me gusta. O sea, sabes que no puedes poner esto porque te lo trago y que dices, no, me vale mucho y me gusta. Es un capricho pero lo valgo. Exactamente. O sea, entonces, hay que reconocerlo y aceptarlo incluso a veces y decir, no, sí, es una indulgencia. Claro, sí, es una indulgencia nada más que hay quien se pasa de indulgente, ¿no? Entonces, mira, si tomamos una medida, digamos, digital, yo tengo estudios muy complejos en grandes núcleos de población, estudios estadísticos, por ejemplo, hay uno que hice sobre 200 mil personas que concluí en 1989, empezándolo en 1975, duró 14 años el estudio, donde se sacaron cifras ideales. Entonces, ¿cuánto debe medir un autócrata, un padre, padre, no más del 10%, un padre adulto, 80%, un padre niño, 2 o 3%, un adulto ético, 100%, un adulto técnico, 60%, un adulto empático, 100%, un niño rebelde, entre 10 y 15, igual un niño sumiso. Y nos queda un personaje que ahorita vamos a describir, el niño investigador o un niño adulto. Ese vale 110. Y el niño narcisista, pues con sedal, nos ve un 10%. O sea que de cada 10 veces, pues te das un lujo, te das un gusto, te compras un capricho, sí, te quedas 15 minutos más en la cama o un domingo no tiendes la cama y te quedas viendo tele todo el día, pero en la tarde, pues a lo mejor vas a misa y corres un poco y te sacudes la molicie para que el día no se lo coma todo el niño narcisista, pero sí se vale de vez en cuando echar su descansito. Las sagradas escrituras hablan de que el vino alegra el corazón y conserva el corazón saludable gracias a los taninos que tiene. Bueno, es de las cosas maravillosas que Diosito inventó y cuál fue el primer milagro que hizo Cristo, ¿no? Y además, ¿quién lo fusilió para que lo hiciera? Su mamá. Órale, órale, diles a tus invitados que se sirvan el vino que ahorita me vas a convertir. No, ¿cómo que ya se acabó el vino? No, 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 a ver, órale. Entonces, el vino es un don divino. Como en general cualquier alimento que la naturaleza nos provee, pero particularmente el vino, si tienes la cultura del vino, es excelente para la salud y la vida. Además que se trata de la cultura del vino, no que el vino te tome a ti, sino tú tomar el vino. También dice la sagrada escritura es una embriaguez. Exacto. Puede ser un pecado. Bueno, la embriaguez es una de las peores estupideces que podemos cometer, ¿no? Pero el estar un poquito contentos con un par de copitas de vino es magnífico y no alcanza a caer en la categoría de niño-niño, ¿no? Más bien, sí puede tener alguna categoría, sí, pero principalmente es adulto empático. Se pone contento, se pone muy amable con los demás, es gracioso, es chistoso, es sociable. Entonces, más que un niño narcisista, una persona que tiene cultura del vino es un adulto encantador y atractivo. Bien, por eso mi esposa y yo tenemos un ritual cotidiano cada vez que estoy allá que se llama la hora de la chela. Sí, la hora de la chela, ella se toma su cervecita, yo me tomo la mía, la chiquiteamos, no más de una cerveza, por ahí de la una de la tarde, un par de horas antes de comer y es la hora del recreo del adulto. Se quita el adulto, se deja de trabajar, se quitan los celulares y solo estamos ella y yo para disfrutar nuestra hora de la chela. Se los recomiendo ampliamente, a los que todavía tengan pareja y tengan la dicha de no haberse divorciado, por favor, cultiven esa hora o 20 minutos o un ratote en el cual estamos disfrutando ambos de algo que nos gusta y nos divierte a los dos, al parejo. Nada de que me voy con mis cuates a tomar o ella se va con sus amigas a jugar. Eso es mortífero y acaba con cualquier matrimonio. Y eso sí es narcisismo. Y siempre cuando también controlemos el vino, no el vino nos controla el solos, porque si no vamos a saber poner un alto y para qué. Y terminamos la noche con el cuarto de huestado del niño. El cuarto de huestado se llama niño adulto, N-A y lo vamos a bautizar con el nombre de investigador, el niño investigador. ¿Cómo es el niño investigador? Bueno, pues básicamente es un niño metiche y preguntó. Todo lo quiere saber. ¿Y por qué? A ver hijo, eso no lo toques. ¿Y por qué? Oye mijito, por favor, ve y... No mamá, ¿y por qué? La frase favorita del niño investigador es ¿por qué? ¿Para qué? Explícame. Si me... Es como si el niño de tres años dijera un discurso más o menos así. Mira mami, si tú tienes la paciencia de explicarme, yo te voy a entender y voy a hacer lo que conviene hacer. No por darte gusto, sino porque es bueno hacerlo. Pero, ¿qué mamá tiene la paciencia de explicarle a su hijo el por qué? Casi nunca. Entonces, ¿cómo generamos un niño investigador? Lo generamos desde el padre adulto, con todas las reglas que vamos a ver el sábado, ¿qué se hace para generar un NA, un niño investigador? hay doce reglas positivas y seis reglas negativas. Hay doce cosas que conviene hacer y seis cosas que es absolutamente inconveniente hacer, pero no son tema de hoy, son para esa sesión. Regresando a este momento, el niño adulto entonces está formado por un papá, una mamá, que saben cómo hacer que el niño quiera, no cómo hacer que el niño haga, sino cómo hacer que el niño quiera. No se trata de que el niño haga la tarea, se trata de que quiera hacerlo. No se trata de que el niño obedezca, se trata de que quiera obedecer. No se trata de que no fume marihuana, se trata de que no quiera ingerirla. No se trata de que mi esposa me sea fiel, no, se trata de que ella quiera permanecer a mi lado, igual yo, permanecer a su lado. Entonces, el gran reto que tenemos todos los papás y mamás de este planeta es aprender y cómo le vamos a hacer para que el niño quiera. Bueno, suponiendo que ya lo hicimos, ya lo logramos, ¿cómo es ese niño investigador? Dije que era metiche y preguntó, sí, pero sobre todo es un apasionado en la búsqueda de la verdad. Como es un apasionado de la búsqueda de la verdad, es permanentemente curioso, permanentemente inquisidor en ciencias, en filosofía, en historia, en matemática, en la vida en general. El niño investigador nunca está satisfecho con lo que sabe porque siempre sabe que es más lo que no sabe que lo que cree saber o que lo que realmente sabe. El niño investigador es una persona que no importa su edad, puede tener tres años o puede tener noventa, es una persona que sabe que le falta por saber muchísimo más de lo que ella sabe. Entonces, podemos definirlo como un permanente buscador de la verdad, un permanente investigador. Hay prototipos a lo largo de la historia. El prototipo más genial en la antigüedad grecolatina se llamó Arquímides. Él hizo una cantidad extraordinaria de descubrimientos, inventos y puede ser reconocido como el padre de la ciencia por todas las aportaciones que él hizo en campos extremadamente variados, física, química, matemáticas, astronomía, etcétera. De hecho, los antiguos griegos, muchísimo antes que Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes, que vivirían dos mil años después, los antiguos griegos ya sabían que la tierra era redonda y la midieron. Un señor que se llamó Eratóstenes con unos palitos colocados en diferentes ciudades a diferentes horas del día, descubrió la medición exacta de la tierra antes de que hubiera sistema métrico decimal y claro, estamos llenos en nuestra cultura de personas que no investigan y a pesar de que esto se descubrió hace mucho más de dos mil años, todavía siguen pensando cosas que no son porque no investigan, porque no piensan, porque no analizan. ¿Cuál es el estado de ánimo principal de un niño investigador? La curiosidad mezclada con la duda. Sean curiosos y duden, pero no se trata de dudar por necear, se trata de dudar para saber, se trata de dudar de modo metodológico, de hecho, esto en filosofía se llama la duda metodológica, la duda metódica, no es que esté desechando todo lo que ya se descubrió, no es que no me interese lo que los sabios ya propusieron como verdades científicas, fíjense, un cerebro tan privilegiado como Albert Einstein, después de formular por primera vez su teoría de la relatividad, descubre su error, él solito descubre que estaba mal planteado, ¿no es cierto, José? tú como ingeniero debes saber lo mejor que yo, y que hace, la corrige, y otro ejemplo formidable, Santo Tomás de Aquino, considerado el máximo exponente intelectual de la cristiandad en sus dos mil años de historia, antes de morirse, quería quemar sus libros, porque reflexionando sobre ellos decía, es que están llenos de errores, claro, por fortuna sus discípulos no lo dejaron, que quemara sus maravillosas obras, que llegaron hasta nuestros días con el nombre de Suma Teológica, que son la base filosófica y teológica de nuestra fe, yo diría que incluso más, desde cierto punto de vista, no histórico, sino filosófico, la Suma Teológica aporta más a la religión católica que los mismos cuatro evangelios. Los cuatro evangelios aportan la certidumbre histórica de cómo fueron las cosas, pero la Suma Teológica de Santo Tomás aporta la certidumbre racional, inteligente, intelectual de cómo son las cosas, por eso él es el doctor de doctores, es el máximo intelectual del mundo católico en los dos mil años de nuestra historia, desde el nacimiento de Cristo. Él, básicamente, igual que Arquímides, igual que Galileo, igual que Copérnico, igual que Cristóbal Colón o que la reina Isabel, igual que Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, Bonarroti, igual que Julio Verne, yo a los 12 años leo una de las obras cumbre de Julio Verne que se llama El viaje a la luna y mucho tiempo antes, yo diría 120 años antes de que hubiera computadoras, Julio Verne calculó, nada más por investigador, a qué velocidad debía salir un cohete de la Tierra para que la Tierra no lo hiciera regresar, sino que se pudiera escapar de la atracción de la gravedad terrestre. Y los técnicos de la NASA cuando leyeron la obra de Julio Verne se pusieron a investigar en sus computadoras y escribieron Metro Verne ha le razón, el maestro Verne tuvo la razón, el cohete tiene que salir a 28 mil kilómetros por hora y si no sale a esa velocidad se cae, la Tierra se lo chupa. Hicieron las pruebas basadas en un cerebro profundamente investigador que además era un novelista. Julio Verne no fue un científico, fue un novelista, pero extremadamente investigador que aportó a la ciencia moderna cosas maravillosas sobre los submarinos, los misiles, los viajes a la luna y otras muchísimas cosas que él en su afán de investigación nos dejó a través de lecturas verdaderamente sorprendentes que ahora ya nadie lee. A ver, si hacemos una prueba aquí, ¿quién ha leído las novelas de Julio Verne? Rosy. Bueno, una entre 20, bravo. Las recomiendo, leanlas, son gratis, están en la red, más pongan ahí en Google Julio Verne y despliegan sus 80 novelas y por cualquiera que empiecen se van a dar la divertida de su vida y van a aprender cosas que ni se imaginan, maravillosas. No van las películas, no tiene chiste. No, las películas además están mal hechas todas. Todas las que yo he visto, ninguna me gusta. Lo que vale la pena es la literatura. El niño investigador no es un cinéfilo. Claro, nos puede gustar el cine, pero como diversión. Pero para aprender no hay como el hábito principal de un niño investigador. ¿Cuál es el hábito principal de un niño investigador? La lectura. Básicamente. Pónganse a leer, pónganse a leer. De hecho, yo traje hoy tres ejemplares de mi libro por si alguien quiere volverse un niño investigador. Ahí están, por favor, espero que no los dejen ahí solitos y que alguien se los lleve a su casa. Ahorita que terminemos la sesión. Bien, pues así presenté hoy con muchísimo gusto el niño humano con sus cuatro variantes. El rebelde, el sumiso, el narcisista y el investigador. Les dejo de tarea de aquí al sábado que piensen cuál predomina. Honestamente. Reboten estos conocimientos con sus papás, sus hermanos, sus hijos. A ver, hijo, ¿cómo me ves? ¿Qué opinas tú? Y te va a decir, papá, ¿y no te enojas si te digo? Eres un flojo. Eres un irresponsable. No lo dicen tan elegante, normalmente usan una palabra que empieza con H y termina con N. Bien, entonces, piensen en forma autocrítica cuál es el egoestado predominante y vayan tomando las decisiones adecuadas para que su egoestado predominante en términos de niño sea cuál? El investigador. El niño adulto. ¿Cuál es la enorme ventaja de ser un niño investigador? La sabiduría. El conocimiento. Y como dice Cristo, y con esta frase termino, fíjense qué profunda reflexión sobre el niño investigador. ¿Por qué es tan importante que nuestro egoestado principal en la vida por encima de cualquier otro sea el niño investigador? Lo dice Cristo. Porque sólo la verdad nos hace libres. Piensen esto, aplíquenlo y por lo tanto sean libres y como consecuencia sean felices. Pero esto implica tomar decisiones que pueden ser muy dolorosas. Implica poner en una jaula al niño narcisista. Implica sacar de dentro al niño sumiso y dejar de depender de otros. Decretar su acta de independencia. Por favor, hoy antes de las 12, ¿no? Y el sábado los que vengan y tomen la sesión de ese día me enseñen su acta de independencia. Les daré un obsequio en libro a que la traiga. Digo, no la hagan si no procede, pero si procede, háganla. Pues muy bien, con eso terminamos. Hacemos nuestra oración. Le voy a pedir a mi asistente favorito, Jorge, que guíe esta oración, por favor. a mi asistente favorito, que guíe esta oración, que guíe esta oración,